Música Buenas, soy el Teniente Carlos, vengo del pasado Ah, en serio Bueno, es una cosa, primero ponete un barbijo No toques nada, no hagas nada, no te acerques a nadie y tratá de no mirar Ah, revolver a futuro Me mandaron para descubrir cosas del futuro Ah, mirá, ¿y de qué año sos? Escuchá, año 2000 Ah, ok Bueno, te cuento, 2001 Bush tira las torres gemelas y acá de la ruta se va del helicóptero Nosotros quedamos todos en un corralito 2002 perdemos el milagro, 2003 asciende Néstor Kirchner En el 2004, mirá lo que salió, unos celulares tremendos que no sabés lo que son 2005 se nos va Papo 2006 perdemos el mundial contra Alemania 2007 niebamos a Buenos Aires 2008 conozco una mina que es tremenda 2009 nos meten los cuernos ¿Qué es? ¿Una radio? 2010 perdemos el mundial 2011 recuperamos las Islas Malvinas Recuperamos las Malvinas No, mentira 2012 no es el fin del mundo pero muere Spinetta que es más o menos lo mismo 2013 el Papa es argentino, 2014 se nos va a hacer Ati y jugamos la final en Brasil contra Alemania Decime que esta vez ganamos No, perdemos también 2017 unos chaboncitos dicen que la tierra es plana pero en el 2018 se dieron cuenta que era mentira y estaban todos fumados ¿Todavía no existen los autos voladores? 2020 hay una pandemia mundial que se pudre todo pero en 2021 se dieron cuenta que era mentira y todos tenemos un chip en la cabeza Ah no, pará, estamos en el 2020 todavía Sí, ya sé, me faltaron un montón pero no rompa la bola, ponelo en los comentarios No lo puedo creer Sí, yo tampoco lo puedo creer Papo, Cerati y Spinetta se nos van y Mirta Legrán sigue haciendo hermoso Una cosa de lo que... ¿Qué mirás? Todavía existe el capitán del espacio Dame uno Sí, pero con dos pesos no está más de 50 pesos está el alfacol ¿50 qué? No olvidé de decirles lo de la instalación ¡50 pesos! ¡No! 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 ¡Maldito futuro! Hola, vengo del pasado, ¿me das un paquete de cigarrillos?